Ya van dos semanas que está Oneros en el servidor global de Sense Awakening y ha despertado algunos sentimientos encontrados, algunos lo aman, otros dicen que no sirve, otros dicen que ni siquiera invoques por él, que no vale la pena, otros dicen que es grandioso y bueno puede que te encuentres en este evento en la tentativa de ya va a acabar su banner, ya va a acabar su evento de entrenamiento principalmente y no estoy seguro si meterlo en los recursos a Oneros o si dejarlo 1, 1, 5, 2 y no sé qué hacer y ya se me va a acabar el tiempo para aprovechar. Principalmente el evento de entrenamiento. Así que en este video te vengo a dar mi opinión del tiempo que llevo ya usando Oneros y lo que yo te recomendaría que hagas con respecto a esta nueva unidad SS. Así que no me alargo más y empezamos con el video. Bienvenida gente de YouTube a un canal más. Bien aquí tenemos a Oneros, el nuevo personaje SS, secuaz de Hypnos en Lost Canvas. Bien, cuando llegó Oneros lo que pasó en el servidor de pruebas chino y después en el sagrado chino es que hacía muchísimo daño. Se decía que iba a ser el nuevo atacante definitivo y que las peleas se iban a tornar a peleas de tres rondas en donde el primero Oneros que se transformara iba a ser el Oneros que iba a borrar en ese momento al equipo rival. Después llega el galáctico chino y nos damos cuenta que no es así, que algo pasa con Oneros, pero es que muchos decían que no hace daño, o sea no hay daño. Pero pues si tú analizas bien, pues la verdad es que el juego ya se ha tornado, incluso por la llegada, la renacida de Canon de Géminis, se ha tornado todavía más, de peleas más largas, con más protección, más curación. Yune, Yune Saori, Yune Hypnos, Hashon, Persephone, Albofica. Entonces la verdad es que ya no se juega, desde hace mucho tiempo ya no se juega a golpe limpio, vamos a ver quién pega más fuerte y quién pega más rápido, sino que se juega a curación, a sustain, a protección, con Shon Sapuri, con Shiro Divino. Y pues evidentemente con toda esa protección pues un golpe individual que es lo que genera Oneros, bueno un golpe individual potente y después un golpe menor en área más o menos como le hace la exclamación. Pues no va a brillar tanto, no va a parecer que haga tanto y sobre todo si no se dan las circunstancias adecuadas en las que la unidad que esté, que quieras apuntar, que quieras matar, no esté protegida y no esté toda esa curación y todo eso. Si no se dan esas condiciones en las que Oneros está libre y toda la unidad rival está expuesta, pues si no se da eso va a parecer incluso que Oneros llega a no pegar o llega a pegar poco. Ya sabes que la marca de sueño lo que hace es evitar que esa unidad le haga daño a todas las unidades de tu equipo excepto al propio Oneros, así que protege a Oneros y el resto de las unidades no importa el que le hagan, no les va a poder hacer ningún tipo de daño si tienen la marca de sueño. Eso es básicamente lo que hace y una vez ya convertido, su segunda habilidad se convierte en dos posibilidades. La que cuesta tres puntos de energía pega un daño físico al objetivo principal y daño verdadero al resto de las naciones. Si el objetivo al que tú, o alguno de los objetivos que previamente ya tiene marca de sueño muere por ese ataque, va a soltar un segundo ataque en automático, con un poquito menos de daño pero que lo vuelve un ataque muy muy fuerte. Y el que cuesta dos puntos de energía lo que hace es que va a soltar daño físico, tanto el objetivo principal como el resto de personajes del equipo aquí no hay daño verdadero, a menos que ya es Martín Pescador. Y lo que va a pasar es que va a ganar un pequeño escudo en base al daño que hizo y si solamente hay una marca en el campo de batalla de marca de sueño, pues lo que va a hacer es que se va a extender la duración de esa marca por una ronda. En el único caso en el que yo te recomendaría que utilizaras la habilidad de tres puntos de energía, si llevas Martín Pescador, vuelvo y repito, es solamente si estás casi seguro de que esa unidad que tiene marca de sueño va a morir con ese ataque y de esa manera sueltas un segundo ataque totalmente gratis. Se vuelve a decir que este ataque solo se puede activar una sola vez por batalla, es decir, por toda la partida solo se va a poder activar esta pasiva una vez. Y el resto, la segunda habilidad, pues evidentemente tiene la parte de volverse daño verdadero y también extiende la duración de la marca de sueño y solamente hay una presente. Y se vuelve una habilidad que no solamente tiene el potencial de hacer más daño en forma de daño verdadero si llevas Martín Pescador, sino que también te permite extender esa marca de sueño que tal vez no quieras perder en esa unidad clave. Ahora viene mi opinión acerca de Oneiros. Para mí Oneiros es un personaje que debe ser considerado como una inversión que lo vas a ir disfrutando y vas a ir teniendo retribución a lo largo del tiempo. Ahorita puede que tú digas, oye es que Oneiros no pega, pero lo que tienes que entender es que tienes que quitarte la cabeza de que Oneiros va a matar todo de un tiro como lo veníamos viendo en el servidor chino. Eso no va a pasar. Primero porque no lo considero que sea capaz actualmente de hacer eso y segundo porque su templo es un templo nuevo. Eso genera que su ataque por lo menos, al no tener tantos integrantes en él, pues su ataque agregado va a ser menor. Sin embargo, como estás viendo tiene 80 mil puntos de vida agregada en mi cuenta, es decir, no es un personaje que llegue sin vida, que lo maten de un solo tiro y que no haga nada. O sea, no es eso, pero tampoco tiene la capacidad de borrar un equipo completo. Esa es la situación con Oneiros. ¿Y por qué te digo que es una inversión que yo considero que sea una inversión en el futuro? Pues evidentemente porque con el tiempo tu cuenta va a ir ganando atributos por voluntad de las estrellas, por las renacidas, por los pabellones, pabellón de aspectos y porque el simple hecho de que el templo va a ir creciendo una vez que las flores sean agregadas a las cajas de flores avanzadas. Así que lo único que va a pasar con Oneiros es que sus atributos van a ir creciendo, creciendo y creciendo y eso va a generar que aguante más y evidentemente también que haga más daño. Por eso te digo que considero Oneiros una inversión a futuro, pero que sin embargo tiene un gran utilidad y un gran potencial por el que vale totalmente la pena sacarlo ahorita. Y a lo mejor no subir las últimas 3 a 5, pero sí que tiene una gran importancia tenerlo para tu cuenta desde ya y esas son las marcas de sueño. Las marcas de sueño vuelven las peleas muy estratégicas, vuelven las peleas, te dan la oportunidad de que esa pelea que probablemente sin esa marca de sueño hubieras perdido, te da la posibilidad de poder desarrollar, de poder aguantar y de poder bloquear totalmente el daño de tu rival. Y ya no hablemos si es un atacante individual, si por ejemplo es un Alon, tú proteges con Shion Sapuri o con Shion Divino a Oneiros y ese Alon se va a cansar de dar esparadosos porque no le va a poder tocar a tu Oneiros. Entonces ese tipo de atacantes que hacen daño una sola vez se la ven muy difícil contra Oneiros y incluso si es un Kanon y tienes la posibilidad de marcar a la sombra de Kanon, si el rival no lo hace bien se lo olvida y él mismo genera porque aquí solamente el propio rival con una jugada no muy bien pensada es el único que puede generar el que marcan a la sombra de Kanon. Y ya tienes marcada la sombra de Kanon, pues Kanon queda prácticamente anulado porque la principal fuente de daño de Kanon no es el mismo sino su sombra. Es decir, la posibilidad que te da Oneiros para tener diferentes estrategias es muy importante y es única de Oneiros. Olvídate de lo que viste en Yamir, de que Oneiros no se transformaba y Ronda 3 no se transformaba y que pasaba y Oneiros no servía. Olvídate porque esas son alineaciones, esos jugadores tienen que pasar en por lo menos 3 alineaciones y es decir, tienen que distribuir sus personajes, los personajes importantes en esas 3 alineaciones. En Galáctico no, en Galáctico tienes que centrarte en un equipo, pensar en 2-3 bands y el resto de personajes los tienes disponibles para crear una alineación en la que haga brillar Oneiros. Es decir, el que protege a Oneiros con Hashon, con Shon Sapuri, es decir, si puedes tú armar una alineación porque solamente te tienes que centrar en esa batalla en ese momento y armas una alineación centrada en hacer que gire más o menos con Oneiros en el centro. No te digo que lleves a Oneiros como tu único atacante, ni en absoluto y no lo recomiendo y aunque lo tengas 5-5-5-5, él solo como atacante no va a poder ganar una partida. O sea, ese es el verdadero potencial que tiene Oneiros, su marca de sueño. ¿Es un personaje que yo te recomiendo que saques? Sí. ¿Es un personaje que te recomiendo que armes? Sí. Si no te convence del todo, no lo dejes 1-5-5-5, no lo hagas, si no te convence no lo hagas. Pero por lo menos sí déjalo 1-3-5-3. ¿Y por qué 1-3-5-3 y no 1-2-1-1-1-5-2? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, ¿de qué te sirve tener a Oneiros que te va a estar ahí ocupando un lugar que pueda haber ocupado algún otro soporte, que te pueda haber ofrecido otras cosas? Si no quieres armar bien Oneiros, pues no lo juegues. O sea, simplemente juega una turbobaca, exorciza a Oneiros y deshazte de él y así ya nadie tiene Oneiros. ¿No? Esa es una opción, que yo la suelo utilizar mucho. Pero ¿de qué te va a servir si lo llevas a una unidad? Simplemente andar bloqueando el daño. Y quizá lo único que haga es Oneiros. Es un espacio que solamente va a hacer eso. Y pudiste haber llevado a otros atacantes y haber podido armar una estrategia totalmente diferente en vez de llevar a uno Oneiros que no va a pegar, que no va a hacer casi daño. Sí, que su daño va a ser insignificante e irrelevante en una pelea. Va a llegar detrás en las que digas, probablemente si ese Oneiros hubiera tenido más subidas de sus habilidades, probablemente hubiera podido ganar la partida. Así como hay partidas en las que aun cuando tengas 5-5-5-5 dices, ahí van mis 80-60 tiros a la basura porque Oneiros no hizo nada. Todo es circunstancial. Va a haber peleas en las que sí y va a haber peleas en las que no. Todo y con todos los personajes van a ser circunstanciales. ¿Qué pasa cuando te exorcian a Kanon y te matan a Kanon turno 1 y Kanon ya no sirve? Pues no, no es que no sirva. Simplemente el rival pensó en cómo contraatacarme a mi Kanon. Lo mismo pasa con Oneiros. Con lo cual, no te recomiendo el 1-1-5-2, te recomiendo el 1-3-5-3. Por dos razones. Primero, lo que te dije, que por lo menos contribuye con un poquito más de daño. Y la segunda y más importante, para que aproveches el evento de entrenamiento. Si tú crees que en un futuro vas a armeterle a Oneiros y dices, bueno, ahorita no lo armo porque como que no sirve mucho. Ya cuando tenga su templo elevado y ya gane más atributos, ya en ese momento la armaré. Ok, sí lo vas a armar, pero ya no vas a tener la retribución del evento de entrenamiento que solamente es la primera vez que llega un caballero nuevo al juego. Que ya te lo vas a perder. Entonces, si eventualmente le vas a meter tomos, yo te recomiendo que por lo menos aproveches el evento de entrenamiento que hay actualmente. Si tú dices, no me alcanza para dejarlo 1-3-3-3, mejor lo dejo 1-1-5-3. Yo te diría que no, porque vuelve a lo mismo. Primero, con la segunda y el 1, no vas a hacer daño. Y si después va a pasar lo mismo, que le vas a seguir 20 no tomos, vuelve a lo mismo. Vas a desperdiciar el evento de entrenamiento. Por lo que mi recomendación es, consiga negros y ármalo por lo menos, si tiene dos tomos. Y esto es decisión totalmente personal de cada uno y yo solamente te estoy dando mi opinión y mi consejo. Yo te diría 1-3-3-3. Aprovechas el evento de entrenamiento. Solamente en la subida de nivel de las tres habilidades vas a recuperar tres tomos. Lo cual ya es algo. Y ya después le vas subiendo a la tercera habilidad para que queden cinco. Con lo cual, uno negros, por lo menos actualmente 1-3-5-3. Es uno negros para mi muy bueno. Muy fuerte. Que si bien no va a perder bastante capacidad de daño. Si que va a tener la posibilidad de contribuir con daño en la batalla. Si que lo va a hacer. Como yo me he encontrado negros así 1-3-5-3. Y si que han contribuido en hacerme daño en esas batallas. Es lo que te recomiendo. Para que aproveches el evento de entrenamiento. y para que tengas a esta unidad que te reitero va a ser una inversión a futuro va a ir creciendo, es un personaje que no creo que salga del meta en muchísimo tiempo porque es que su mecánica de marca de sueño y anular el daño es muy muy fuerte y hasta que no llegue alguien que haga algo similar o lo mismo que él, él no va a salir del meta es una inversión, te reitero, a muy largo plazo para mí, que vas a seguir disfrutando durante muchísimo tiempo pero bueno, eso es solamente mi opinión y ya para terminar, dos cosas, primero te voy a mostrar rápidamente cómo armar a milloneros, muy sencillo ramas, perlas, en el amarillo lo que tengas que le dé buenos atributos, si lo vas a llevar lento y de soporte, fuchsia si lo vas a llevar de ataque y lento, puede que también tenga fuchsia o cierpe de dos cuernos una opción también para hacer daño es Martín Pescador, u otra opción es Libro de los Muertos si ha habido a veces en las que se potencia mucho por Libro de los Muertos pero hay veces en las que si tu alineación es una alineación muy protectora pues no va a morir nadie, no te vas a beneficiar del Libro de los Muertos, así que yo lo que te recomendaría si quieres un uno negros de daño es Martín Pescador o cierpe de dos cuernos y ya para terminar te voy a mostrar una pelea que tuve ayer y en donde en todas las peleas que llevo con negros te diría que es la pelea en donde más ha brillado y en donde he dicho, buena inversión me sacó rendimiento negros en esa pelea, así que nada, te la paso a mostrar ya terminamos el vídeo bien, esta pelea te digo la tuve ayer mismo, ayer domingo y es una pelea en donde se puede ver perfectamente que si yo no hubiera llevado negros probablemente hubiera perdido porque la alineación enemiga tenía mucha protección y era muy muy agresiva con canon como su único atacante pero era un canon potenciado y un canon que desde turno 2 ya tenía doble turno o sea, doble canonazo de un canon potenciado entonces pues imagínate lo que podía hacer ese canon le voy a poner aquí musiquita para que sea mejor bien, aquí la batalla empieza a transcurrir de forma normal igual yo llevo un turbo canon los dos llevamos la alineación de Shiryu con Hashone era una alineación muy parecida solo que él llevaba a Persephone yo no tengo energía suficiente para poder hacer doble canonazo así que inicio con un básico de canon para tratar de bajarle vida a Doko y que Doko ya no pudiera prestar la energía para poder seguir haciendo dobles canonazos en las siguientes rondas no le logro bajar suficiente porque Persephone ahí interviene un poquito y como te digo desde turno 2 él ya tenía dobles turnos con canon él lo que hizo también fue marcar a Mioneiros con Persephone y también si te diste cuenta lo pudiste ver yo lo que hice en turno 1 ya que no tenía energía para poner una marca de sueño activa con mi Mioneiros fue que le pegó un básico a Shiryu el contraataca eso cuenta como daño pasivo y Mioneiros marcó a Shiryu así gané rápidamente una primera alma de Mioneiros después el fantasmita me pegó a Mioneiros en la segunda ronda y eso también contó como daño pasivo y pues lamentablemente la segunda marca ahí se fue hacia Hashon que es una marca más o menos desperdiciada como pudiste ver aquí en el ataque automático de Mioneiros tampoco es que generó mucho daño pero aquí viene la magia de Mioneiros a partir de esta ronda y vas a ver porque te digo que Mioneiros es o en esta pelea para mí fue de las mejores el mejor exponente que te puedo mostrar ahorita del potencial real que tiene Mioneiros más allá de ser que no lo es una máquina de destrucción yo a partir de esta ronda ya empiezo a generar dobles turnos con canon busco bajarme al dragón y busco bajarme a Hashon para que ya no le esté curando y dando doble turno a su canon y fíjate aquí lo que va a pasar el rival quiere hacer lo mismo quiere bajarse a mi dragón pero al tener el daño splash y a la sombra de canon pues que va a pasar que Mioneiros va a marcar a alguien porque la sombra el daño splash cuenta como daño pasivo fuera del turno de canon y marca a la sombra de canon y eso que va a generar pues fíjate nada más que va a generar ve como se quedó mi dragón a nada y mira cero daño cero daño cero daño claro Oneiros si recibe daño pero el 70% del daño me parece que es el 70% del daño lo recibe Shiryu pues evidentemente Oneiros va a poder sobrevivir aquí pego con la pego con Oneiros vuelvo a lo mismo tener la curación de Hashon y tener una Persephone parece que no hace mucho daño adicional él ya me tenía amarrado con Ares a mi Hashon y ya no pude seguir usando dobles turnos con Canon sin embargo mi objetivo es deshacerme rápidamente de Hashon ya no quiero más dobles turnos de su parte así que me termino deshaciendo de Hashon ni de su curación pasiva aquí regresa Canon y le sigue pegando a Mioneiros yo utilicé en la ronda anterior la habilidad de dos de energía para darme escudos porque yo sabía que ese Canon se iba a ir con todo contra Mioneiros para tratar de matarlo y aun cuando está protegido por Shiryu un doble canonazo muy probablemente sin ese escudo no hubiera podido sobrevivir aquí no sé por qué se vuelve a enfocar en Shiryu pero mira cero daño cero daño cero daño cero daño y solamente el daño de salpicadura en Mioneiros es el que le va haciendo daño pero pues imagínate el daño de salpicadura es muy bajo y aparte todavía el 70% de ese daño tan pequeño lo va recibiendo Shiryu pues Mioneiros parecía como si fuese inmortal vuelvo a atacar con Mioneiros vuelvo a utilizar la habilidad de dos puntos de energía para extender la duración de esa marca de sueño de la sombra no quiero que se expire si esa sombra si esa marca se expira va a tener el potencial de limpiarme a mi Shiryu y a Mioneiros así que utilizo la ah no aquí utilicé más bien me parece que no si utilicé la de dos de energía si utilicé la de dos de energía para extender la marca de sueño de esa sombra y que no y que pudiera sin poder hacerle daño siquiera perdón sin poder hacerle daño a nadie más que no fuera Mioneiros aquí ya el rival un poco desesperado porque no no logra pasar a través de mi dragón Shiryu mata a Doko y aquí otra vez contra mi Mioneiros que está protegido por la curación de Hashun y al recibir el daño el 70% del daño Shiryu que se vuelve daño 0 no solo por la protección de Shion sino porque está marcado con la marca de sueño pues mira aún con la bajada de vida de Persephone pues logra sobrevivir Mioneiros yo en esta ronda ya Persephone estaba libre y yo sabía que si ella actuaba iba a a a detonar su semilla con todo el daño acumulado y me iba a matar tanto a Mioneiros como a mi Shiryu así que protejo a mi a mi Shion Sapuri marco a Persephone con Mioneiros y de esa manera aunque Persephone detone la semilla no le va a poder hacer daño con esa semilla a nadie más con Eiros y como Eiros está protegido por el escudo de Shion Sapuri pues simplemente no va a poder hacer nada de daño aquí ya la sombra de canon enemiga pierde la marca de sueño pero a mi eso ya no me importaba porque ya con doble sueño y el daño con doble turno y el daño de salpicadura de la sombra de canon pues el canon enemigo era casi seguro que se iba a morir ahí vas a poder ver que se muere la sombra de canon por eso es que ya no me importó seguir extendiendo la marca de sueño en la sombra de canon porque yo ya sabía que el canon rival yo prácticamente estaba muerto y este es el verdadero potencial el verdadero gran potencial de Oneros viste como canon soltaba y soltaba y soltaba y soltaba planetazos y simplemente no pudo matarme porque estaba marcada la sombra con la marca de sueño de Oneros después cuando ya lo vi pertinente cambié el objetivo y también marqué a Persephone con marca de sueño y aunque ya viste aquí no hubo Shiro también estaba marcado con la semilla y aunque Persephone la detonó cero de daño yo ya sabía entonces por eso decidí marcar a Persephone con la marca de sueño y proteger a mi Oneros y como puedes ver este es el verdadero potencial para mí actualmente de Oneros esta pelea creo que lo expone muy bien expone la capacidad real de Oneros incluso puedes ver el daño no hizo tanto daño 363k realmente no es mucho daño Shiryu Divino hizo 276k a puro contraataque y el que se lleva la corona evidentemente es Kanon de Géminis pero como pudiste ver la sombra de Kanon anulada prácticamente toda la pelea eso me permitió a mí a ir poco a poco ahí sin dobles turnos a partir de la tercera ronda con Kanon ir quitándole a su dragón ir quitándole después a su Shondale Inframundo después Shiryu se encarga de Doko y poco a poco fui desarmando su lineación gracias a que la sombra de Kanon estaba totalmente frenada por Oneros y esa ha sido mi opinión acerca de Oneros en resumidas cuentas yo te diría y vuelvo a lo mismo que es una inversión a futuro si tiene los tomos para dejarlo por lo menos 1-3-3-3 te recomiendo que lo hagas si lo tienes para dejarlo 1-3-5-3 te recomiendo mucho más que lo hagas aprovecha el evento de entrenamiento y si en un futuro cuando ya tengas un mejor templo le vas a invertir los tomos pues por lo menos ya tuviste algo de devolución y algo de beneficio por armarlo en este momento si es un personaje que tú consideras que lo vas a dejar pasar y que no lo vas a armar en un futuro pues ahí si es donde te diría no gastes en armarlo déjalo pasar si ya lo tienes que bien y si no pues tampoco te gastes en gastar recursos en él si es que te repito en un futuro no lo vas a armar y así es todo por el video de hoy espero que la pelea te haya gustado espero que la pelea te haya podido reflejar realmente aquello que quiero transmitir de Oneiros de esa posibilidad que te da de poder tener diferentes estrategias y poder solventar batallas que probablemente sin esa marca de Oneiros no hubieras podido solventar espero realmente que el video te haya gustado espero que el video te haya servido si es así te agradecería muchísimo que me dejes un like me hagas saber en la parte de comentarios que es lo que opinas acerca de Oneiros o que es lo que opinas acerca de este video gracias a todos por ver este video y nos vemos hasta la siguiente chao chao